Música Bueno señores de Cibercuba, estamos estrenando música Chacal, Julián Oviedo. Cuéntenme sobre esta nueva producción musical. A ver, ¿por dónde empezamos? El orden de los factores no alteran nunca el producto. Lo único que te vamos a decir es que estamos contentísimos con esta colaboración que estamos haciendo y también con la aceptación que está teniendo este tema, que gracias a Dios ya lleva más de cinco meses, la gente en espera y pues ha sido un boom tremendo y estamos súper contentos con eso. Bueno de hecho estábamos aquí, este es el cuarto de producción señores del Happy Hour, el show de Carlucho acá en Miami y les cuento que de vez en cuando pues Julián se lanzaba y miraba las redes para ver si estaba calentando o no estaba calentando y les diré que la mayoría de las veces cuando abrí ese celular pues ahí está la canción. Cuéntame sobre esta unión con Julián, ¿cómo llegaron a decir este es el tema y este lo quiero compartir con él? Cuéntame. Bueno, realmente Julián Oviedo y yo hace algún tiempo no hacíamos ninguna colaboración juntos. Un día nos tocamos un estudio y él me presentó la canción y bueno me voy a montarla y vamos a trabajarla, vamos a hacer algo porque verdaderamente que tenía poder, bueno ya está demostrado, la gente ha tenido muchas ganas de escuchar la canción y yo creo que ha sido muy bueno en definitiva. ¿Sabes qué? Estuve mirando ese video y le dices a la chica que se vaya, pero a la vez la estás acostando en esa mesa y vi unas escenas bien sensuales, bien candentes ahí. ¿Sí? ¿O quieres que se vaya o quieres que se quede? No, porque tú estás hablando de las imágenes mías, tú no viste las imágenes de Julián como la bañó y le pasó una toallita por arriba. ¿Eso fue lo que hiciste? Sí, la mía está un poquitico caliente, la chica también está caliente. La tenía ahí, con una esponjita, lavándole las patitas, ahora que tú crees. Yo me aproveché un poquitico más de la situación, yo me aproveché un poquitico más de la situación. En fin, le decimos vete, pero al final en el fondo no queremos que se vaya, ¿entiendes? Ningún hombre le dice vete a una mujer así tan fácil. Cuando ya meten la vida hecho en yogurt, tengo que decir desaparece, que es lo que no quiero verte más, ahora vete, ahora vete. Yo por esa parte soy un poquitico más débil, pero bueno sí, cuando la mujer se porta mal hay que decirle vete, definitivamente, y lo hicimos en esta canción. El amor a veces tiene un montón de aristas y esta es una de ellas, donde hay relaciones que tienen 20.000 situaciones, pasan 20.000 cosas, pero hay lazos más fuertes y más íntimos que no permiten nunca una separación, por eso es donde uno se desdobla como artista y como comunicador en este trajiquismo, decirle ahora vete, pero no quiero que te vaya, porque no quiero verte más, pero quiero darte un beso, entonces es una locura, la gente sabe lo que estamos hablando y bueno, yo creo que eso ha sido uno de los factores por el cual esta canción me ha tenido tanta aceptación. ¿Ese coro está viral? Se está convirtiendo en un fenómeno viral, vaya impresionado, porque a ver que abro Instagram, ahí están ahí la gente posteando videos, cantando la canción, eso es buenísimo. Recientemente acabo de recibir un video de Eric Bryan, de CMCO, cantando la canción a guitarra, Julio Camejo desde México, Liz Vega... Hay muchas más sorpresas, hay unos videitos ahí guardados. Como uno trabaja junto, pero a la vez trata de hacer, dar lo mejor de sí y llevar las cosas bien, o sea, debe ser difícil cuando hay dos carreras establecidas, cuando hay dos cantantes identificados y triunfadores, poder llevar ese triunfo a bajar el ego, digamos, y llevarlo a un canal donde puedan exponer lo bueno que son ambos, pero a la vez en un solo producto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Chica, a lo personal te digo lo siguiente, yo creo que a este nivel... Y él sigue huyéndome, yo te juro que yo no me voy, yo estoy aquí, yo me quedo. ¿Tú te puedes acercar a mí, por favor? La canción se llama Obede, por eso es que yo... Estamos ahí. Más calor humano, sí. Yo te digo desde el punto de vista mío, creo que a esta altura del partido no debería por qué haber lagunas mentales. Tanto Julián como Chacal son dos artistas independientes, cada cual tiene su proyecto, su carrera, y cuando tú estás seguro de lo que tú tienes, no tienes que andar así, tú sabes. Yo creo que la clave y el éxito de ejemplo de esta canción ha sido simplemente trabajar en equipo, planificar bien las cosas, sin temor a nada, todo muy bien hablado, todo con mucha transparencia, desde un detalle hasta el otro, y nada, hacerlo de bombo y vamos a ponerle. Él fue lo único que llevó conmigo. Ese es el triunfo de los trabajos en conjunto, estar totalmente de acuerdo desde el principio, sin ningún murito, sin ningún huequito, o sea, que todo se hable transparente, que todos estemos de acuerdo, y ponerle bomba a sentimientos y a hablar parejo, la carreta. Así es como se logra el éxito. La chica estaba súper sensual, y ustedes también tienen voto y voz cuando se escoge la modelo, porque la vi con unas curvas un poco impresionantes. Bueno, más o menos así como las mías. Bueno, a mí me fue bien en ese video, porque a veces yo he tenido cada modelo en los videos míos. El problema es que los realizadores, por lo menos los míos, no me dicen ni las modelos que iban. Yo tampoco le pregunto, pero a veces yo me encuentro cada modelo, que yo por lo menos digo, coño, hasta no las modelos video. Pero ya de esa hora yo no le digo nada, porque al final, tú sabes, todas las mujeres son bonitas, todas las mujeres tienen su descanto, y nunca hay un detalle negativo con respecto a una mujer. Pero bueno, la modelo la escogió Biblia. ¿La cogiste tú? Yo no quiero hablar de esa parte, porque hicimos un casting, hicimos un casting internacional. ¿Pero hiciste el casting tú? ¿Por qué no tuviste el casting? ¿Nunca hicimos un casting? Te perdiste la mejor parte, te aviso. Yo y el realizador hicimos un casting. ¿Pero no avisaron cuándo fue el casting? Yo no avisé al llegar, porque yo no lo avisé. Pero sí hicimos un pequeño casting internacional, y la chica la trajimos de aquí, es de aquí de Miami, y súper espectacular, una puesta en escena, en cámara, súper linda. Saludos para Carlita. Saludos, Carlita, te quiero. Si me estás viendo, te mandamos saludos. Muy profesional, todo lo que le decían lo hacía, pero con una naturalidad increíble, y eso también forma parte de que funcione la cosa, que todo el mundo esté en total armonía, todo el mundo está en sintonía, y yo creo que ella lo logró. Bueno, yo vine hacia el canal, me dirigía viendo el video, y lo disfruté muchísimo, y ahora quiero, por favor, yo los invito a los dos, que me voten, yo quiero que ustedes me voten. ¿Me pueden votar? Bueno, vamos a hacerlo así. Si ya te cansaste, de hacerme daño en la vida, no tenemos más que hablar, ahora que sangre la herida. Si no supiste valorar, lo que yo fui en tu vida, darte tu lugar, que esta es la despedida. Y ahora vete, 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 que ya yo no quiero verte, me va mejor sin ti. Así que, así mismo, soy Gianni Gil, y esto es Cibercuba Noticias, y aquí están, los que los van a votar a ustedes. Ahora vete. ¡Gracias!